Acabamos de escuchar a Anislin, que es una de las amigas de esa noche de Caroline, alguien que fue además de interés para la investigación, y que Isabel Movilla, con la que acabamos de hablar, la madre de Caroline, dice que no se cree en absoluto la versión de esta chica. ¿Tú te la crees? Bueno, hay muchas cosas en el aire. La verdad que son muy contradictorias. Es cierto que también se busca todavía quién es el mozo de escuadra que estuvo en ese momento. ¿No se llegó a investigar? ¿No se llegó a localizar ese mozo de dos metros, según Nislin, con barba pelirroja, creo que dice? Este mozo nunca apareció. Nunca apareció. No se le ha llamado a declarar, no aparece en ninguna parte del sumario, no se sabe nada de él. Supuestamente debería haberle tenido que prestar declaración en sede judicial y no se sabe nada de él. ¿Puede ser que a lo mejor la descripción de esta chica no coincidiera con ninguno de los huesos que esa noche actuaron? ¿Puede ser que se haya inventado la presencia de ese mozo? ¿Tú crees que ha podido ocurrir? Bueno, siempre ha coincidido mucho esa versión con otra que han dado, pero precisamente todo el embrollo que hay ahora mismo de estos chavales entre comentarios de redes sociales y declaraciones que se han hecho. Hay mucha contradicción. Se han contradicho en muchas ocasiones en sede judicial, como en entrevistas que se le han hecho a título particular. Y realmente, bueno, son de poco fiar, la verdad. Son de poco fiar. ¿A Enirri se le llegó a investigar? ¿Llegó a ser de interés para la investigación? Bueno, se ha investigado todo el círculo. Todo el círculo de amistades de esa noche, ¿no? Claro, se ha investigado todo el círculo. Lo que realmente ha pasado aquí es que no se ha llegado a tener como investigado, antiguamente como imputado en esa época, a ninguno de ellos, puesto que digamos que son todos amigos en común. El tipo de vida que llevaban en conjunto, siendo amigos, todos eran del mismo grupo prácticamente, por lo que son testigos todos. No se les declara de otra forma, ni se les imputa a nada. ¿A Justin tampoco? Hay un delito. ¿A Justin tampoco se le llegó a investigar o a imputar nada? Bueno, realmente se le señala. Se le señala, se le ha señalado más de una vez. Bueno, es que yo realmente no comulgo con esa versión. La versión que dan los Mossos realmente es muy pobre. Homicidio con ocultación de cadáver. Esa es la que no te crees. Es que ¿dónde está el homicidio? ¿Dónde está el cadáver? O sea, ahora mismo no estamos viendo ningún delito aquí, porque supuestamente no aparece el cuerpo y nadie ha declarado en ningún momento que haya un delito de sangre, o sea, que se haya cometido un delito de sangre. Ni siquiera hay ningún indicio. O sea, los Mossos, cuando cuentan esta teoría a la madre, a Isabel Movilla, que dicen, seguramente han violado a tu hija, la han asesinado y la han tirado a un vertedero, ¿lo dicen con algún tipo de fundamento? ¿Tienen algún indicio para soportar eso que están contando o no? Realmente no hay ningún tipo de prueba. O sea, sí, es como el tema de Carabanchel, de los niños del vertedero. Nosotros podemos dar un veredicto de una muerte por accidente cuando realmente demostremos que es un accidente. Ellos se basan en una hipótesis, puesto que el análisis forense dice que han muerto por aplastamiento. Pero realmente no hay un documento gráfico que diga que esos chavales o alguna, no sé, algo que señale que ha sido un accidente. En este caso es exactamente igual. ¿Por qué hay una violación si no se sabe? ¿Por qué hay una desaparición con resultado muerte cuando no se ha encontrado un cadáver? Por lo cual tenemos todas las posibilidades y las sospechas de que ella puede estar viva todavía. ¿Y cuál es tu teoría entonces? ¿Va en sintonía a la teoría de Isabel Movilla? Es decir, ¿crees que ha podido ser víctima de trata de personas? Yo me baso en que es un secuestro. Para mí la hipótesis principal es un secuestro. Evidentemente un secuestro donde seguramente esté retenida, donde seguramente no tenga posibilidad de poder llegar a contactar con su familia. Y al mismo tiempo creo que en cualquier momento podríamos tener noticias y podría ser muy reveladora alguna información que estamos ya empezando a potejar. Más que nada porque la hipótesis principal es el secuestro. ¿Crees que podrían estar relacionados con ese secuestro los ocupantes de ese coche del Audi rojo que en un momento de la noche llegan a esa zona de discotecas, abren el maletero, empiezan a dar bebidas a los jóvenes? ¿Esos podrían estar relacionados? Son las principales sospechosas. ¿Se les investigó, se les localizó y se les identificó? A ver, desde primera hora la hipótesis policial era que estos chavales podrían ser perfectamente los causantes de una fuga con un secuestro, o sea, llevándose a cargo de ella. Por otra parte se decía que estos chavales que están alrededor, o sea, los amigos en común, prepararon quizá que esta chica fuese vendida o fuese llevada, digamos, de forma involuntaria para ejercer de prostitución, etcétera, etcétera. Son las sospechas que habían. Bajo mi punto de vista es un secuestro y en parte sí puede ser, puede ser, pero realmente creo que es un secuestro más que un tema de trata de blancas. ¿Pero a esta gente se les llegó a tomar declaración? ¿Se les llegó a identificar? No, se ha investigado quiénes eran y se ha intentado saber dónde están, dónde se ubican, hay mucha información al respecto y es verdad que aunque haya mucha información no se ubican en el país, no están en España. ¿Y tienen antecedentes? Sí. ¿Antecedentes policiales o judiciales? Correcto, no, antecedentes policiales, pero lo que pasa es que se sabe de las prácticas habituales que tienen evidentemente pues estamos hablando de prácticas delictivas, pero no están, ahora mismo no están ubicados en España. ¿Y sus antecedentes están relacionados también con un secuestro de alguna otra persona o algo parecido o no? Algo parecido. Algo parecido. Podríamos hablar varias cosas, pero en principio como hay una investigación abierta, vamos a intentar un poco de cautela, pero digamos que van por ahí, va por ahí el, la hipótesis va por un secuestro y evidentemente… ¿Y Nisrin, esta chica, tú crees que estaba realmente relacionada, que sí que conocía a estos individuos? Sí, evidentemente. Porque ella lo nega, ella la acabamos de escuchar diciendo yo a esos no los conocía, no sé quiénes son, ni siquiera me acerqué. Bueno, estos chavales ya no era la primera vez que habían estado allí, ya se conocían en el grupo. Ellos sabían perfectamente que les suministraban alcohol, que les estaban dando, digamos, bueno, les estaban dando el tipo de vida que ellos querían, porque los chavales estaban empezando a moverse. Todos los amigos empezaron a tener dinero cuando esta gente apareció en escena. Y, bueno, el tema de la droga, el tema de la entrada de la discoteca, todo eso va relacionado desde que estos chavales aparecieron, los del coche rojo, para que nos entendamos. Bueno, y dices que va a haber noticias relativamente pronto acerca de esto. ¿Tú crees que podemos, de alguna forma, dentro de unos días, conocer algo más que nos pueda llevar al paradero de Caroline? Hombre, el paradero… Esperamos, esperamos, estamos esperando una información, porque durante esa época desaparecieron otras chicas. Estuvieron, digamos que estuvieron barajando la posibilidad a la Policía Nacional de una oleada de secuestros con un fundamento ya muy concreto, donde posiblemente también entraran en ese plan, entrará Caroline. Entonces, no tiene nada que ver, quizá, esos secuestros con el de Caroline, pero, por otra parte, sí, un mismo modo superandi, por lo que se está investigando directamente esos sucesos que van en misma relación. Pues ojalá, ojalá que haya novedades y, bueno, que haya, por lo menos, un poco de luz en este caso y a ver si podemos contarlas aquí en la huella del crimen. Gracias, Carlos. Seguramente. Muchísimas gracias también. Hasta luego. Un saludo.